ay no oigan todos ahorita andan bien malos espérenme déjenme salgo de aquí antes de que me lleve la troca de lo mal voy a salir de aquí porque si no no me enfoco yo miro la cámara yo casi no muy raro que mire para atrás y ya me están mandando mensajes son las seis con seis y media y yo voy a al target no me van a ver mucho pero bueno yo voy al target porque voy a comprar leche voy a comprar que más un pide light y no me acuerdo que más se va a agarrar bueno la línea mandó una listita ahorita me hizo un caldazo de pollo porque todos andan les digo medios unos que nos enfermar otros ya saliendo de la enfermedad y ahorita anda muy fuerte el flu de hecho el ángel apenas está aliviando de eso y el homercito todavía lo tiene ahorita apenas tiene como tres días entonces la mamá de de la niña del homercito también se enfermó y tuve equipo la niña y yo para cuidarla porque pues ella anda también enferma pero dice que no cree que es el flu y va a ir a que y ver a que le hicieran un examen este pero pues dije no si voy por la niña le dije yo voy la recojo para que no esté para que no vaya a hacerlo y que si sea eso pues la niña también le hicieron un test y ella no tiene flu ella no tiene nada ella está bien gracias a dios está bien entonces fui por ella y ahorita la tenemos ahí en la casa como hay tráfico y hay tráfico porque es viernes ahorita la gente anda toda saliendo del trabajo andan cambiando cheques andan corriendo a la tienda para hacer comida o salen a comer ahorita está todo lo que da el tráfico aquí pues sí aquí vamos llegamos aquí al target el target está bien cerquitos de mi casa it's not even far damn está lleno el target como hay tráfico como hay gente aquí en el target ok what's your order bro you guys you want to see i just got some i just got a crew neck and a sweater good morning good morning a todas aquí andamos vamos a ir con mi mamá a su casa vamos a hacer una carnita asada y este y pasan un rato ya con ellos soy de pasar enseñando un poquito de lo que andamos haciendo allá y este empezamos aquí nuestro día está sabadito está fresquecito está haciendo egresito no pero no mucho y este pues día a soledito pero está fresco el clima las plantas de mi mamá miren todas las enredaderas esas enredaderas esas las esas no sé cómo se llaman but they're pretty las ávila esas tampoco sé cómo se llaman esa she has a lot a lot oh there's me in that mirror where i can't see myself okay there it is yep that's moa y acá están todos atrás haciendo la carne asada allá afuera ah y acá se ha registrar no y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí trae su GoPro, a ver si... No, no, este es el drone, ¿verdad? Y también trae una GoPro aquí adentro. Y un drone, a ver si se nos hace usarlo. Porque nunca lo usamos, nomás lo sacamos a pasear. A ver si se nos hace. A ver si se nos hace. A ver si se nos hace. A ver si nos sacamos el drone a pasear y lo regresamos de igual. A ver si lo empieza a hacer bien todo ahora. No. 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 No se vea mal. No sodas, ya no tomamos soda. Porque ya no aguantaba. Y luego, normalmente llegamos ahí en Lukeville, antes de cruzar la frontera. Pero estaban cerrados los baños, no servían porque no había nada de agua. O sea, toda la gente, con razón no mire el carro, o sea, ahí parados. Pero ya no había nada de agua. Pero pues ya, ya cruzamos, ya pasamos aquí. Y ahorita ya nos vamos a ir hasta Peñasco. Y llegamos como en unas cuarenta minutos o treinta minutos más. Y estamos casi ahí. Estamos casi ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bienvenida. Ya nos despertamos Ya está otro día Ya nos bañamos Nos arreglamos y yo hoy me agarré mi pelo para arriba porque está haciendo mucho calor y por la humedad que ya y el Toño que dijo ah ok ok, vamos a irnos a comer venimos aquí a la cocina express vamos a comer aquí ahí anda Tony, la Beba la Angélica, todos mis sobrinos ahí, el Jesús ¿qué Jesús? ¿ya traes hambre? yo también ya quería ahorita como vomitar como náuseas traía aquí está buenas tardes aquí están mis taquitos dorados y el nombre a dar un sal ¿salmón? no un poco de ajo y Angélica, ¿qué harás de tú? unas enchiladas como enchiladas que eran buenas ahí los chamacos están dejando hamburguesas ahí agarró la veneza hamburguesa ¿tú te vas a dar hamburguesa? sí ajá las conchas están calientes y los cuernitos panecito con café miren, un camarón y pescado no, filete de pescado y camarón ¿qué es lo más? ¡Suscríbete!